El mundo entero es un teatro Todos los hombres y mujeres simplemente Tienen sus entradas y sarifas Y un hombre en su tiempo representa muchos papeles Y sus actos son Siete El primero Es el medio Queda bajito Y bobea en los brazos de la matriz Y el cuerpo Es el simulante oligón Con su mochila en mano Y su rostro reluciente como aurora Y como un caracol Va lentamente hasta la escuela Mira Es el joven que era volado Suspirando como un gol Con una balada voliente compuesta entre las rejas De su abrazo El juez es un soledad Aforrado de extraños juramentos Y barbado como el pan Celoso en su horror Pronto y atrevido en la tereja Buscando la burbuja de aire de la reputación Hasta la boca de los cañones Más tarde Más tarde Es el juez Con su hermoso vientre redondo Me lleno de un buen capón Con ojos severos Y barba de corte cuidado Lleno de graves dichos Y de lugares comunes Y así representa su papel La sexta edad Me transforma En el personaje De la impunto y embabuchado pantalón Con sus anteojos Sobre la nariz Y su bolsa Al lado Las calzas de su juventud Que ha calzado Cuidadosamente Se han convertido En un punto de anchas Para sus parras canillas Y su fuerte voz viril Convertida en adislada De niño Ahora Emite sonidos De mil votos Parra En carabllo Vargh Y agarra Y agarra Ahí hay La última esera Mi 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 ¿Qué La esposa El Laन La 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 En La La ë I La La halfway ¡Sin ansia! ¡Pero soltando! ¡No! ¡Sin dientes! ¡Sin gusto!